Tenemos ya todo listo, es una fiesta que hace parte de la vida en la villa, porque el turista necesita ver que nosotros sabemos hacer fiestas y las fiestas que se hacen son bien organizadas, por supuesto vamos a tener toda la precaución correspondiente. Bueno, esperando que llegue el lunes, semana que viene, para poder arrancar con todo. ¿Cuántos cerveceros van a participar? Somos alrededor de 7 u 8 cervecerías, hay uno que nos falta confirmar, pero bueno, el entusiasmo es muy grande de todos los cerveceros y realmente va a ser algo así muy parecido como hicimos en octubre, el homenaje en el octubre, y bueno, con mucho estilo de cerveza, yo personalmente llevo 10 estilo de cerveza, y bueno, esperando que llegue el día realmente. ¿Alguien ha estado en otra Summerfest? Sí, sí, he participado, me parece que en todas, nunca he faltado. Es importante esto, que la gente pueda disfrutar distintas variedades, que pueda quizás familiarizarse en ese contexto con la bebida típica. Sí, que el público en general vea lo que es la villa, y bueno, principalmente la cerveza, y que ellos tengan un buen recuerdo de la Summer, para que puedan venir durante todo el año, y principalmente para nosotros cerveceros en el octubre. Esperando que pueda haber el próximo año. Este año, esperemos que sí, espero que todo se dé. Bueno, yo pienso que todo va mejorando de un punto de vista de la salud, y bueno, ya somos más conscientes, creo, así que espero que todo nos haga bien. Y ya comenzaron a realizarse eventos masivos, con cuidados, pidiendo pase sanitario, pero eso están haciendo. Sí, ahí va a depender siempre de la organización de cada evento, pero bueno, nosotros cerveceros estamos muy conscientes en esto, que para que esto siga tenemos que ser muy, trabajar de una forma muy sana, para que todo tenga un buen resultado. ¿Y en esta Summer también van a aplicar los protocolos? Sí, 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 por supuesto. Nosotros siempre estamos dispuestos a esto, lo que hemos hecho en la fiesta de octubre, también vamos a seguir haciendo así ahora, y así que espero que el público comparezca al evento.